¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Liliana y a nombre de Nebooks les doy la bienvenida una vez más a otro webinar. En esta ocasión hablaremos de todo lo que debes de saber sobre tus dominios antes y después de su registro. Junto a mí está Gabriela Ramírez. Gabriela es nuestra coordinadora del área de operaciones y desde hace más de nueve años es la encargada de optimizar todos los procesos de nuestro día a día y de maximizar la seguridad de todos nuestros clientes. Así como lo mencionamos en este webinar vamos a hablar un poco sobre información básica sobre dominios. Todas esas dudas que ustedes tienen, desde cómo registrarlo, cómo renovarlo, saber si hay algunas extensiones de dominios que tienen requerimientos especiales. Así que sin más preámbulos les cedo la palabra a Gabriela. Gracias Lili. Antes que nada quiero agradecerles a todos por su interés en este webinar, por habernos mandado sus dudas y que espero que con la información que les voy a compartir queden resueltas. Voy a compartir mi pantalla y iniciamos la presentación. Todo lo que debes saber sobre un dominio antes y después de su registro. Para empezar primero ¿qué es un dominio? Es el nombre que eliges para tu página web junto con una extensión de dominio, como puede ser pola.com, negocio.mx, escuela.edo.mx o academia.org, siendo la extensión de dominio lo que va después del punto. ¿Cuál es la diferencia entre dominio y web hosting? Voy a usar esta analogía de la casa para explicarles. Bueno, el web hosting viene siendo lo que es la casa, es decir, es el espacio donde vas a almacenar toda la información de tu sitio web. Y el sitio web equivale a toda la información que tú tienes, como pueden ser las imágenes, documentos, bases de datos, etcétera, que van en el interior de esta casa, en el interior de este espacio de web hosting. Y el dominio vendría siendo lo que es el número de teléfono, que es cuando la gente quiere localizarte, llaman al número. En este caso, con tu dominio lo ponen en un navegador y es así como la gente y tus clientes te localizan. Y es importante mencionar que es pues igual que en celular, ¿no? No importa si estás aquí, si estás en México, en Europa, del otro lado del mundo. El dominio te sirve para que donde sea que estés, te puedan localizar en un. Y el dominio es 100% portable entre proveedores. Tú puedes transferirlo, cambiarlo y tu web hosting también puede ser transferido. Algunos consejos o tips para elegir el nombre de dominio, si aún no lo tienen, son que sea visual, fácil de recordar, escribir y de letrear, que sea claro, limpio y corto. Con esto me refiero a evitar usar números, guiones, dos letras consecutivas seguidas o vocales, porque así si tú das el nombre de tu dominio, tienes que estar descorrobando con doble o con guión o con punto. Algo muy importante es que incluye el nombre de tu marca para que te identifique, que utilice una palabra clave si es posible. Por ejemplo, si yo quiero, yo tengo una chocolatería que se llama Zoet. A lo mejor puedo registrar el puro dominio Zoet.com, pero si yo registro el chocolatería Zoet.com, ya sabe el usuario con el puro nombre de dominio de qué se trata, ¿no? Y luego algo que casi nadie hace es revisar los legales. Yo lo recomiendo porque cada vez más recibimos controversias de dominios. Entonces, en la página que viene aquí, ustedes pueden corroborar en cuanto a propiedad intelectual todos los registros de marca que existen a nivel mundial. Entonces, si ves que el dominio que tú quieres es muy parecido o similar a una marca registrada, yo te recomendaría que lo cambiaras porque pudieras perder tu dominio posteriormente. Tú entiendes como legales a los registros que ya existen, ¿no? Exacto. Sí, o sea, es decir, a respetar los derechos de propiedad intelectual. Para las personas que nos están únicamente escuchándonos, ¿podrías decir la página web en donde pueden revisar los legales? Así es. www.wipo.int-branddb-es-index.jsp. Perfecto. Y como última recomendación es seleccionar la extensión correcta. Tomando el ejemplo que les di hace rato de la chocolatería, no tendría mucho caso registrar chocolaterías o el .net, porque el .net está relacionado con proveedores de internet o empresas de tecnología. Tendría mucho caso el .mx, pero el .us no, porque a lo mejor yo ni vendo en Estados Unidos, ni mi mercado es de Estados Unidos. Claro, que esto va muy de la mano con una pregunta que nos hicieron. Oscar López nos comenta, ¿qué tan importante es tener mi dominio con varias extensiones? Es decir, tener hola.com, hola.mx, hola.com, .mx o .net. Bien, yo sí lo recomiendo. O sea, hoy en día hay una cantidad infinita de extensiones, pero las principales que yo utilizaría sería .com, .com, .mx y .mx. Porque si tú estás iniciando tu negocio y registras tu dominio, pero aún no tienes registro de marca, o sea, todavía no has desarrollado todo eso, y tú registras el .com, puede ser que alguien, por coincidencia o casualidad, después registre el .mx y eso ya puede generar una confusión con los usuarios. Claro. Después vamos a ver lo que es un dominio premium. Bueno, los dominios premium son designados por el registry, que son los proveedores autorizados de dominios, como dominios con un gran potencial comercial, que monetariamente se han apreciado porque tienen diversos factores como términos genéricos, palabras o cifras cortas, ¿no? Como en este caso, aquí lo vemos en la imagen, Hotels.com, Drones.mx, Juegos.com.mx, que pueden valer miles de dólares. Claro, porque tú cuando buscas, cuando llegas a un buscador, pues tal vez tú no tienes idea de cómo buscar algo y lo único que se te ocurre es como poner viajes, ¿no? Yo quiero viajar y lo primero que te va a salir es viajes.com o viajes.com.mx. Así es, así es. Bueno, vamos a poner aquí un video de cómo registrar tu dominio a través de nuestro sitio web. Esta es una duda muy común entre nuestros clientes que están un poco perdidos. Al entrar a nuestro sitio, neubox.com, este sería el procedimiento que tendrían que seguir para hacer el registro de su dominio. Voy a utilizar a nuestro sitio web neubox.com y en el recuadro de búsqueda de dominio, voy a poner el dominio para el cual quiero comprobar la disponibilidad. En este caso, yo voy a usar misideas.site. Damos clic en el botón de buscar y se van a desplegar las extensiones que se encuentran disponibles para mi dominio. Veo que misideas.site sí está disponible y que puedo seleccionar el número de años por los cuales quiero registrar el dominio. Voy a dejar seleccionado un año y damos clic en añadir al carrito. Una vez que mi producto ha sido añadido al carrito, voy a dar clic en comprar. Después tenemos lo que es la configuración del dominio y veo que esta extensión .site tiene la opción de hacer que el dominio sea privado. ¿Qué significa? Quiere decir que la información de contacto que yo asigno a mi dominio como nombre, compañía, correo electrónico, va a estar oculta en los buscadores de juicio. Voy a seleccionar la opción y más abajo puedo configurar lo que son los DNS o name servers que quiero asignar a mi dominio. En este caso, yo voy a dejar los DNS por default de Neubox porque tengo mi hospedaje contratado con Neubox, que son ns143.neubox.net, ns144.neubox.net y ns245.neubox.net. Y doy clic en continuar. ¿Qué pasa si yo no tuviera mi hospedaje web contratado con Neubox? Bueno, entonces tendría que contactar a este proveedor para que me pasaran los registros de DNS que yo debo de asignar aquí a ese dominio. Posterior, voy a ver que se va a desplegar lo que es el resumen. Tengo mi dominio, que es misideas.site, y la protección ID. Doy clic en continuar. Y si aún no soy cliente de Neubox, en esta sección voy a poder ingresar la información personal, el domicilio y crear una cuenta. Si ya estoy registrado y ya soy cliente de Neubox, doy clic en ya estoy registrado e ingreso mis datos de acceso. Correo electrónico y contraseña. Y a continuación puedo seleccionar el método de pago preferido. Si yo selecciono un pago de método de pago automático, como lo es pago con tarjeta o PayPal, al momento de finalizar mi compra, el dominio va a quedar registrado. Yo en este caso voy a utilizar lo que es depósito en efectivo para que puedan ver cómo se genera la orden y me despliega a mí un recibo de compra. No olviden seleccionar el leído. Yo estoy de acuerdo con el contrato general de servicios. Y por último damos clic en completar pedido. A continuación nos va a mostrar lo que es el recibo generado, el total que debo pagar y los datos de la institución y la cuenta bancaria para yo poder ir a hacer el depósito. Ya aquí si yo hubiera seleccionado, como dije anteriormente, un método de pago automático, en este momento ya hubiera quedado registrado mi dominio. Si yo selecciono depósito o transferencia bancaria, debo demandar mi comprobante a pagos arroba neubox.net y esperar a que este se refleje en nuestro recibo. Y así es como levantamos una orden por un registro de dominio desde nuestro sitio neubox.com. Perfecto, David. Pues una duda que nos suelen hacer aparte del procedimiento de registro de dominio es que al momento de hacer este procedimiento y este registro, puedo yo meter varias extensiones de dominio en la misma orden. Es decir, que sea el mismo recibo, pero que yo esté comprando tres dominios diferentes. Sí, de hecho, incluso cuando tú buscas el dominio, nuestra página ya te hace sugerencias de algunas otras extensiones que pudieran estar disponibles para registrar tu dominio. Y nada más vas añadiendo al carrito los que quieras registrar. Y también en la parte del pago, hay quienes les gusta mucho pagar con PayPal porque se sienten de cierta manera más seguros con sus datos y información. Aquí supongo que desde nuestro sitio web es posible pagar con PayPal y únicamente se hace el registro. ¿Esto es correcto? Así es. Y tú seleccionas PayPal en el checkout y te registro a la plataforma de PayPal para que te logies como cliente, hagas el pago y después te regresa a nuestro panel. Muy bien, pues continuamos. Así es. Ahora vamos a ver otro video sobre lo que es la renovación de nuestro dominio desde el panel de clientes. Para renovar mi dominio, debo de hacerlo desde mi panel de clientes ingresando a clientes.newbox.com con los datos de acceso que di de alta al momento de registrarme como cliente. Accedemos y en el menú superior, la tercera opción de dominios, doy clic ahí y tengo la opción de renovar dominios. Aquí se van a desplegar los dominios que son posibles de renovar. Sin importar que aún falte mucho para que mi dominio gabriela.lat se caduque, yo puedo renovarlo por un año. Damos clic en el icono del carrito y revisar y pagar. Aquí me aseguro de que el dominio que yo seleccioné es el que en realidad quiero renovar, gabriela.lat y doy clic en continuar. Aquí voy a poder seleccionar la forma o el método de pago que quiero utilizar. Nuevamente voy a seleccionar depósito en efectivo para que se genere mi orden de compra y mi recibo de pago. Y damos clic en completar pedido. Si yo quisiera ya facturar esta compra, tengo la opción de hacerlo desde aquí y agregar un perfil de facturación. Por el momento no lo voy a hacer. Damos clic en completar pedido y me mostrará los detalles de mi recibo generado, el total y los datos de la institución bancaria. Recuerden, si utilizan este método de pago, es muy importante que envíen su comprobante a pagos.neobox.net Si hubiera seleccionado un método automático como tarjeta de crédito, en este momento mi dominio ya hubiera quedado registrado. Y así es como renovamos un dominio desde nuestro panel de clientes. Este procedimiento que nos acaba de explicar Gabriela pues es tomando en cuenta que se haga la renovación en el periodo de tiempo indicado. Así es. Pero más adelante, a continuación, pues ella nos va a explicar lo que son los ciclos de renovación y los periodos después de que este vence. Así es. Y para allá íbamos. Ahora vamos a ver lo que es el ciclo de vida de un dominio lo separe en dos secciones que son los dominios del Registry NIC México que son cualquier extensión que tenga MX como .mx, .com.mx, .org.mx y los globales como lo son .com, .org, .net, .info, ¿no? Entonces para los dominios del Registry NIC MX tenemos el periodo de registro de un dominio que es mínimo un año y máximo 10 años de vigencia. Una vez que llega a su término a la fecha de expiración empieza lo que es un periodo de gracia de renovación que tiene el cliente titular que tiene 30 días para llevar a cabo la renovación a costo normal. Después de estos 30 días el dominio entrará en un periodo de cargos con restauración. Esto son 10 días donde el cliente puede todavía hacer la renovación del dominio pero ya tendrá que pagar una penalización y esta penalización es el mismo costo de la renovación más aparte la renovación. Y por último entra en un periodo de eliminación de 5 a 7 días donde ya no es posible renovarlo y después de este tiempo el dominio quedará liberado para que pueda ser registrado por cualquier persona. Entonces para recapitular en el caso de MX ¿el costo de la penalización ¿de cuánto sería? El mismo costo de la renovación. Sería exactamente igual la renovación dos meses. Dos meses, perfecto. Y para los dominios globales como .com el periodo de registro es igual de mínimo un año máximo 10 años ya que llega a su fecha de expiración empieza a correr el periodo de gracia en este caso es de 40 días para hacer la renovación a costo normal posterior a estos 40 días entra en el periodo de cargos de restauración donde tendrá 30 días para renovarlo con una penalización. Esta penalización es mucho más elevada porque oscila entre los 1.000 y 1.200 pesos. Este precio no lo establecemos nosotros sino lo establece el registro o proveedor autorizado de dominios. Entonces mi sugerencia siempre es renovarlo anticipadamente pero si no por lo menos en el periodo de gracia de renovación y al concluirse estos 30 días de cargos de restauración entonces el dominio ya entrará en el periodo de eliminación donde no es posible renovarlo de 5 a 7 días y ya después quedará liberado para que cualquier persona lo registre. Para esto es importante mencionar que cuando tú tienes un registro registrado un dominio perdón registrado con nosotros se estarán enviando correos recordatorios al momento del que se tenga que hacer el pago por la renovación y esto para evitar precisamente pues que lleguen al punto de cargos por restauración. Ahora tenemos una duda al momento de que se renuevan los dominios o sea cuánto tiempo tardan nos dice Ramón Sánchez cuánto tiempo tardan en estar disponibles al público general esto es un poco de lo que nos acabas de decir pero si quieres recapitularlo. Sí bueno para los MX vamos a decirlo así que una vez que expira es como de 45 a 47 días para que quede libre liberado y en los .com o en los dominios globales es un promedio de 75 a 77 días. Si quisiéramos hacer como un promedio entre ambos sería alrededor de dos meses un poco más lo que tendrías que esperar de que un dominio vence para poder que esté liberado y ya pues poder tal vez ganar un dominio que estabas esperando. Así es. Ahora vamos a ver lo que es las transferencias de dominio que es una duda común entre las personas que administramos o que tenemos somos dueños de algún dominio. Entonces bueno registrar A tenemos y tenemos el registrar B es decir como si estos fueran dos proveedores de dominios como si Neubox fuera el registrar B y yo quisiera transferir mi dominio hacia Neubox. Igualmente vamos a poner dos escenarios los dominios MX y los dominios globales. Entonces voy a iniciar con el ejemplo del dominio hola.mx lo primero que me tengo que asegurar para transferir un dominio es que tener el código de transferencia y el dominio que el dominio esté desbloqueado. Con esto puedo iniciar el proceso de transferencia. Ya que se inicia entonces la transferencia se va a completar de forma natural de 10 a 15 días o si el proveedor actual del dominio tiene la opción de aprobar la transferencia se completará de forma inmediata. Esto quiere decir que una transferencia puede completarse en el mismo día sí siempre y cuando el proveedor tenga esta opción. Una vez completada la transferencia se va a renovar tu dominio automáticamente un año. Entonces en realidad no pagas el proceso de transferencia porque te da la renovación. Y ahora vamos a ver un poco similar el proceso para los dominios globales como el lola.com de igual manera es asegurarnos del código de transferencia que lo que ven entre paréntesis es como un ejemplo de un código de transferencia de un dominio que se encuentre desbloqueado con eso se inicia el proceso y entonces este se completará de forma natural de 5 a 7 días o de igual manera si el proveedor tiene esta opción de aprobarla se transferirá inmediatamente y también tendrá un año extra de vigencia al llegar a este nuevo proveedor. aquí algo importante es que hay una condición si yo acabo de renovar mi dominio y no me he esperado 45 días al momento de completar la transferencia no voy a obtener ese año adicional de vigencia entonces la sugerencia es si ustedes acaban de renovar su dominio esperar 45 días al menos y al día 46 iniciar la transferencia ¿se ha salido? ¿cuáles son las razones más comunes por las que las transferencias fallan? ¿no? pues una que el código sea incorrecto que el dominio esté bloqueado y que el dominio pueda tener un transfer log este transfer log solo existe para los dominios globales como .com .net .info que se pone automáticamente por el registry es decir nosotros no lo administramos y cuando tú registras el dominio durante 60 días no puedes transferirlo y de igual manera si tú transfieres tu dominio tendrás que esperarte 60 días para volverlo a transferir ¿cuáles son las razones por las que un dominio puede estar bloqueado? esto es común y deberían estar todos los dominios bloqueados porque es una característica de seguridad que yo le doy a mi dominio a final de cuentas este bloqueo no afecta la funcionalidad del dominio pero sí evita que se pueda transferir y en algún momento si alguien pudo obtener maliciosamente o con malas intenciones el código de transferencia de tu dominio así evitas que la transferencia pueda ser iniciada este bloqueo se realiza desde el panel de clientes así es desde el panel de clientes en la sección de dominios ahí viene la opción para habilitar el bloqueo de transferencia perfecto con respecto a esto de la transferencia de dominios tenemos una pregunta Carlos Cervantes nos dice ¿qué pasa con mi dominio durante este durante esta transferencia? ok algo que es muy recomendable es que no hagas una transferencia de dominio cerca de su fecha de expiración mientras no está cerca de su fecha de expiración o al menos considerar unos 20-30 días al dominio no le pasa absolutamente nada es decir no afecta su funcionalidad mientras está en transferencia lo único que no puedes hacer es modificaciones en el dominio como cambiar los datos de contacto o cambiar los DNS no podrás modificar nada pero no deja de funcionar perfecto y por último y para terminar vamos a ver lo que es los dominios con requisito puse aquí algunos de los más comunes que es el .edu.mx que está reservado para instituciones mexicanas de educación o de investigación y para esto el registro mx nos pide el registro ante la SED la INE del representante legal y el nombramiento del solicitante luego tenemos el .go.mx que está reservado para instituciones u oficinas de gobierno mexicano y lo que nos piden es la constancia de mayoría y nuevamente la identificación del solicitante y el .net.mx está reservado para proveedores de servicios de internet localizados en México y nos piden el registro ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la INE del solicitante estos documentos esta documentación ¿a dónde tendríamos que mandarla una vez que querramos nosotros pues tener este dominio? ok una vez que tengamos la documentación o la hacen llegar al departamento de operaciones al correo operaciones arroba neubox.net ahí nosotros revisamos que la documentación sea correcta y ya mandamos la petición de registro al registro ¿cuánto es lo que podría tardar este procedimiento de que yo mando todos mis documentos hasta que ya me activan mi extensión de dominio? el procedimiento podría tardar el mismo día siempre y cuando se tenga con la documentación correcta porque muchas veces el proceso se alarga o es más tardío porque la documentación no es la que nos están solicitando perfecto pues si te parece Gaby vamos a pasar a algunas preguntas de las que nos siguen enviando claro vamos a ver no sé si aquí este estamos viendo aquí dice vamos a ver tenemos una que es de Claudia Mora que nos indica nos pregunta ¿para qué sirven los DNS y cómo es que se manejan? bueno los DNS son nameservers son registros que tú le asignas a tu dominio para que el dominio sepa hacia qué servidor de la web debe volver a ver y de esta manera desplegar tu información y estos ¿desde dónde los cambios? desde el panel de clientes en la administración de tu dominio es decir ya con estos indicadores tu dominio ya va a poder apuntar hacia el hospedaje web que tú así es perfecto también nos pregunta Lilian Reyes ¿qué hago para preservar la confidencialidad de mi dominio para que nadie pueda ver mis datos personales? bueno no todas las extensiones tienen esto disponible pero las extensiones globales como GoNet tienen esta opción de poder habilitar la protección de privacidad que quiere decir que los datos que tú asignas a ese dominio no sean públicos en un buscador de juicio exacto ¿y esto qué costo tiene? esto es un servicio adicional tiene un costo de 99 o 90 esto se hace al momento de hacer tu tu registro ahí te ofrece esta opción ¿cierto? sí al momento de hacer el registro puedes seleccionarlo o si no lo hiciste al momento de registrarlo lo puedes habilitar después e incluso durante el registro o sea el periodo de vigencia de tu dominio es una opción que puedes habilitar y deshabilitar nos dice Elena Mora hola nosotros somos clientes y suelen bloquearnos muy seguido el dominio por supuesto a veces nos marcas como spam ¿qué podemos hacer al respecto? bueno aquí me imagino que habría que ver la causa por la que se está bloqueando y tendría que ver más con lo que es el uso del hospedaje web que están haciendo ¿no? si es mailing publicidad para poder corregir y usar una mejor práctica y evitar estos bloqueos perfecto vamos a ver qué otras preguntas tenemos dice Carlos Villa ¿cómo puedo trabajar con varios dominios en un mismo servicio de hospedaje? bueno nosotros uno un plan de hospedaje que utilicemos es el CEDI que te permite hospedar hasta cinco dominios entonces en el panel de control de este plan en la sección de administración tú podrás ver que viene la sección de dominios y la opción de añadir un dominio en Zona perfecto también nos comenta Juan Sustaita nos dice ¿qué es un certificado SSL y para qué nos sirve en los dominios? esta es una muy buena pregunta bueno un certificado SSL o de seguridad hace que la información que el usuario ingresa a tu sitio web se encuentre encriptada esto quiere decir que aunque tú seas el administrador del sitio web ni siquiera tú puedes ver esta información entonces si eres un e-commerce o estás vendiendo en tu sitio web el proveedor de tu método de pago te va a solicitar a la institución bancaria que tengas obligatoriamente un SSL entonces bueno es importante adquirirlo considerarlo como algo que debe ser porque así estás dando confianza a tu cliente de que su información está segura también es importante mencionar que ya varios motores de búsqueda te lo solicitan como un requerimiento para que no te marquen como un sitio inseguro entonces pues sí es algo importante considerar al momento de hacer un registro el integrar el certificado de seguridad que cabe mencionar que aquí en Neobox tenemos un certificado de seguridad gratuito así es así es también nos pregunta Francisco Aguilera ¿por qué los dominios MX son tan caros? o sea ¿de qué depende de que algunas extensiones sean más caras que otras? bueno en realidad no existe como un por qué ¿no? pero este costo de las extensiones de dominio son establecidos por el registro en realidad entonces me imagino que el MX es por el posicionamiento que tiene y reconocimiento de que es un dominio mexicano una extensión mexicana claro vamos a hacer una última pregunta porque ya se nos agota el tiempo es si yo creé un sitio web en una plataforma en un creador de sitios en línea ¿puedo pasar después esta información a Neobox con un dominio de Neobox? no de hecho las plataformas de los creadores de sitios son plataformas desarrolladas por ellos y este es el problema que tienen o sea te crees una opción fácil para crear tu sitio web pero cuando hablamos de portabilidad pues no la tienen ¿no? entonces aquí es importante considerar eso porque si utilizas alguna plataforma de creación de sitios pues te estás enganchando a ellos muy bien vamos a tomar una última pregunta que nos están diciendo aquí dice Alfredo Caballos hola ¿cuál es la organización que regula toda la información mundial de los dominios? La ICAN La ICAN de hecho es la organización que regula todas las extensiones de dominios y después del ICAN están los registres que son los proveedores autorizados por ICAN para crear una extensión que depende de cada sección de extensión ¿cierto? es decir por un lado está el proveedor como tú decías de los MX por otro lado está el proveedor como de los que son más globales como .com .net y ya después existen otros proveedores que son ya como de extensiones especiales como la de .party .store .website etcétera entonces pues ya depende de cada uno pero el global pero todos esos proveedores o registres a quien responden o quien les da la autorización para convertirse en registres o proveedores de dominios es la ICAN así es que cabe mencionar que próximamente en marzo habrá este un congreso de la ICAN que será el congreso 67 y este será en México será en Cancún este después de 10 años de que no hubiera sido en este país así que si quieren saber más información al respecto pueden buscar en cualquier montón de búsqueda sobre la ICAN y su congreso en México en Cancún este vamos a ver dice Juan Manuel Enríquez ya la última ahora sí dice ¿cómo se obtiene el certificado gratuito que mencionamos anteriormente? bien bueno para obtener el certificado gratuito tienes que contratar el hosting el plan hosting con nosotros y este se activa de manera automática si hubiera algún error o no se hubiera hecho al momento de contratar el servicio con nosotros puedes escribirnos a operaciones arroba newbox.net y ahí te ayudamos perfecto pues ahora sí le voy a dar las gracias a mi compañera Gabriela por habernos estado aquí explicando y resolviendo algunas de las dudas que todos solemos tener y pues a ustedes les agradecemos el habernos acompañado el haber sintonizado este webinar y los invitamos a estar al pendiente para los próximos vamos a tener diferentes temas sobre hospedaje web sobre cómo manejar el panel de clientes cómo llevar una mejor comunicación organizacional en tu empresa así que los invitamos a estar atentos si tienen cualquier duda sobre los temas que comentó Gabriela o de nuestros servicios en general los invitamos a enviar un correo a ventas arroba newbox.net y con gusto los vamos a atender y pues por ahora les damos una despedida y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hasta luego ¡Gracias!